Héctor, en parte esta fortaleza que tuvo Agustín para definir este campeonato se debe al apoyo que Héctor Martínez Sosa le dio en este año muy difícil para los canapinos. Más allá de ser el sponsor, el apoyo de contención. Con Agustín hay una relación muy particular, gran cariño que le tengo, que viene de hace mucho tiempo, 12 años, y en este año tan difícil para él y para Matías, qué más o qué menos que estar con él continuamente. Sí, estuvimos muy juntos y ayudándolo en lo emocional y en todo lo que necesitó. ¿Y no podía faltar hoy, en este día tan importante para él? No, 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 hoy era un día bravo porque si bien llevaba unos lindos puntos la lluvia y vos viste cómo son las carreras, cualquier imprevisto puede arruinarte el campeonato, pero lo ganó, lo ganó como es él. Lo ganó con fuerza, con temperamento, con templanza, fantástico. Fue un gran campeonato. Gracias Héctor. Gracias a ustedes. Gracias.